Nacido el 26 de febrero en la tercera década del siglo XX, tabasqueño, Agenor González Valencia es uno de los grandes hombres de esta tierra. Escritor, periodista, maestro, amigo y poeta, ha edificado una invaluable obra en la que se combinan su pasión por el derecho, el amor por la vida, la literatura y el trópico. De cuna humilde y viviendo con sus tíos, el pequeño Agenor, desde muy temprana edad, supo ganarse la vida desempeñando diversos oficios, sin dejar su interés por el conocimiento. Realizó sus primeros estudios en la Betusta Capital, cursando la secundaria en el Instituto Juárez, para posteriormente matricularse en derecho. Fue miembro de la primer generación de egresados de la recién formada Universidad Juárez de Tabasco, obteniendo también el primer título expedido por esta casa de estudios. Posteriormente, cursó Letras Clásicas y Letras Españolas en la UNAM, de Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Derecho Laboral en la Universidad Iberoamericana y la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Asimismo, es maestro en Ciencias de Gobierno y Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El maestro Agenor González Valencia también tuvo la fortuna de ser el primer doctor en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lo que lo ha convertido en un juchimán auténtico. A la par de su carrera profesional, hay que hablar de su obra poética, ya que esta comienza desde muy temprana edad. Inspirada en la cercanía con el poeta de América, Carlos Pellicer, miembro de una generación de importantes escritores como José Carlos Becerra, José Tiquet, Juan Domínguez de Dios, Jorge Priego, entre otros. De su trabajo poético se desprenden obras como Cimbra, que cuenta con un prólogo del Bate de América, Poema Verde, Presencia de Juárez en la Patria, publicado por el Ateneo tabasqueño maestro Alfonso Reyes, tríptico centroamericano, Fulgores del tiempo, La onda en el tiempo y El sonido del tiempo, publicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Agenor González Valencia, como lo menciona el escritor campechano Brígido Redondo, ha logrado encontrar una estrategia que une la intuición poética y la metáfora creativa. La palabra da presencia al hombre, la metáfora da presencia al poeta. Hombre comprometido con las causas justas, el poeta y humanista Agenor González formó una familia con la también escritora Gabriela Gutiérrez Lomasto, mejor conocida como Doña Gaba. Una relación que, en palabras suyas, trascendió lo pasional para convertirse en una experiencia de vida y amistad. Gabriela, aroma en flor de atardeceres, aviso de la luz ya presentida, en alas del ensueño es bendecida, nuestra madre entre todas las mujeres. El flamboyán amor, no reverberes que arde en mis venas la pasión ungida. Hoy te traigo la estrella amanecida, después de repasar amaneceres. El misterio ilumina de alegría la ternura celeste de su viaje y el purísimo nombre de María. La vida vegetal da en su ramaje el trino que a Jesús le sonreía y un humilde pesebre es el paisaje. Incansable promotor del desarrollo de los jóvenes, Agenor, desde las aulas universitarias, sigue contagiando el deseo de superación y las ganas de vivir, cumpliendo a cabalidad con el verso del Nobel mexicano Octavio Paz, Entre lo que digo y lo que hago, la poesía. ¡Gracias!